...el jurado, en el escenario, la institución educativa 432 y 132 de Cristalende. Aquí está, desde el niño, desde el carvenalco, aquí está Andair Francisco Pacotay de Berrocal con este tema de Walter Vidal García, ojalá que escuche a Walter Vincelo, este tema que dice, ¡no! ¡Gracias! 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 Este es lo que tiene nuestra felicidad, el hermoso de nuestro niño que siempre es nuestra música y escuchar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!